Colombia Deportiva y su plataforma de podcast Colombia. Presenta Marvin y Marvin. Y Marvin. Con contenido solo para conocedores. Con la conducción de Marvin Solano y Marvin Centeno. Un podcast con Seño Colombia. Seño Colombia. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Muy contento en relación con lo que vamos a hablar el día de hoy un poco extendernos en relación con lo que va a ser el partido entre el equipo de México y Costa Rica. Pero saludo inmediato a mi compañero a el profesor Marvin Solano. Aquí está Marvin. Qué gusto saludarte, Marvin. ¿Cómo estamos para a pocas horas de lo que va a ser ese partido el día de hoy? El día de mañana será el juego y hoy estaremos analizando los detalles. Qué gusto saludarte, Marvin. Sí, Marvin, igualmente muy bien. Muy feliz de estar acá, agradecido con la vida. Un día muy especial para mí y feliz. Estoy con ganas de hablar de fútbol, de que revisemos, de que jugamos el partido que Jorge Valdá nos llama el primer partido. En el que todos sabemos, en el que todos opinamos, en el que todos nos convertimos hasta en especialistas. Y sabemos lo que trae la selección de Costa Rica, ¿Verdad? Cuando juega. Es una maravilla. Y bueno, y con muy buenas sorpresas, Marvin, que usted estará anunciando de a poco aquí. Para los, todos los que nos sigan, ¿Verdad? Para. Sí, exactamente. Para los miles, Marvin, para los miles. Para los miles, sí, correcto, que nos siguen hombres y mujeres de este país y de fuera de nuestro país, a quienes damos un abrazo muy especial. Pretendemos poder poner una pica en Flandes en relación con lo que va a ser ese durísimo partido, cual partido no ha sido duro en el estadio Azteca, todos con marcadores por un gol de diferencia, empates dificilísimos, y sobre todo, la gran mayoría de victorias del equipo de México. Gracias a todas las personas que se están conectando y les invitamos a participar. Hay tres aspectos que queremos compartir con ustedes antes de entrar, de entrar en análisis, las posibles formaciones del equipo de México, la posible formación del equipo de Costa Rica, por ejemplo, un par de cambios que quedan por ahí, que a lo mejor se podrían dar y que en este momento pues están en el aire, pero sí quisiera manifestarles que hoy tenemos entre todos los participantes, todas las personas que ya comienzan a opinar y que nos regalen el marcador, que nos brinden, se animen a dar el marcador que podría ser entre México y Costa Rica, entre todos quienes participen, vamos a rifar, vamos a hacer una rifa para sacar un ganador y vamos a entregar un balón profesional Pioneer y conjuntamente con una taquera. Profesor, usted sabe más de esto, sobre balones, sobre taqueras, ha sido su modo vivente, su modo superante, así es que háblenos de lo que significa este balón profesional que distribuye Cicadex, hermanos de nosotros y a quienes les enviamos un saludo muy particular a toda la gente de Cicadex, por supuesto, a don José León y a todo el personal tan valioso dentro y fuera de nuestro país, profesor. Sí, a don José León y a excesivo a Natalia Sánchez y a todos los trabajadores de esa gran empresa, es que los balones de fútbol ahora son una maravilla, ahorita cuando nuestro productor nos ponga el balón que les vamos a dar, un balón y una taquera, mire, estas dos cosas se pueden llevar entre todos los que nos digan el resultado, o sea, entonces es las dos cosas para una persona, ¿cierto, Marvin? Sí, señor. Ahí está la calidad de balón, usted no me va a decir hasta luego está, profe. Usted no me va a decir que no dan ganas de meterle una patadita o de acariciar ese balón, es que es que como decía en en San Gabriel, mi pueblo, hasta que le pican las patas a uno, y y los jugadores usan un término que es que cuando ve un balón así dice hasta que se vomita, está, está como para, es una una delicia, son balones profesionales aprobados por FIFA con las más altas condiciones, y usted, que es fiebre del fútbol, que nos sigue, que es apasionado, puede hoy llevarse esa maravilla de balón, y una taquera donde puede, si quiere que lleva los tacos o si no, puede llevar hasta las tarjetas, el dinero, lo que quiera, ahí le cabe de todo, Marvin. Y además la rifa, la rifa, se la vamos a estar presentando, es decir, tendremos una una tómbola especial, digital, para que ustedes vean el proceso, y estaremos entregando este lindo premio, agradeciendo a todo el personal de Cicadex. Quiero contarte algo, una anécdota, empezando por algo muy especial que viví, en el mundial del 94 en Estados Unidos, profe, cuando viajamos a Estados Unidos a transmitir el IBC, el Centro Internacional de Prensa estaba ubicado en la ciudad de Dallas, y entonces, a ver, yo me llevé un balón, pero número cuatro, un balón, pero número cuatro, ¿por qué me lo llevé? Porque ya habíamos estado en Italia 90, y sabíamos que, a ver, a veces pasaba a alguien, y usted le tiraba el balón en el Centro Internacional cuando no estabas transmitiendo, y la gente es muy alegre, sobre todo los brasileños comenzaban a hacer series, y te devolvían el balón, y eso unía a la gente. Es increíble lo que el balón une a todo el personal. Para decirles, el IBC, el Centro Internacional, es donde están reunidos todos los periodistas del mundo, todos los comunicadores, es algo inmenso, como, qué sé yo, cuatro gimnasios nacionales, en toda una plaza espectacular, donde hay un centro, un centro de comidas, todo, todo un sector operativo, porque ahí comen todos los periodistas y comunicadores, de todas partes del mundo, de la China, de Argentina, de Estados Unidos, de Corea, es decir, de Europa, y usted, con muchos de ellos, no puede comunicarse, pues solamente en inglés, pero el balón es diferente, y entonces, todos los días, a las once de la noche, había un sector donde era mucho más ancho, todo es alfombrado, el pasadizo central, donde están los centros, cada uno alquila un, un, como decir, un aula, un sector donde monta su emisora, todo el equipo técnico, y desde ahí, realiza todos los programas, a las once de la noche, se terminaban casi todos los programas latinoamericanos, pero resulta que íbamos a una mejenga, eso es en Estados Unidos, 94, era una mejenga, yo me acuerdo que participaba Yacín Quesada, Everardo Herrera, todos los periodistas escritos, todos los de Costa Rica, los brasileños, una mejenga, porque era bien grande el segmento, el sector donde, donde poníamos dos estañones, y comenzábamos a mejenguear, ¿Quién era el más fiebre? El que se barría por los balones, el que disputaba todos los balones, don Carlos Salvador Bilardo, era uno de los jugadores que actuaba, porque normalmente, pues ahí nos dividíamos, ¿Verdad? Y este, yo nunca he visto una persona tan fiebre, tan entregada y tan apasionada de la palabra profe, como Carlos Salvador Bilardo, gracias Edgar Canales, dice Costa Rica 1, México 0, dice Edgar Canales, queda participando en la rifa de ese balón Pioneer, y además de una taquera que distribuye Cicadex, pero imagínate lo interesante y la amistad que hicimos con don Carlos Salvador Bilardo, el director técnico, que hacía cuatro años anteriormente había hecho campeón mundial al equipo de Argentina, en México, dicho sea de paso, en este estadio Azteca, donde mañana estará jugando México contra Costa Rica, esta anécdota muy bonita que logramos de que que les entregamos a ustedes, mi estimado profesor. Sí, sí, Marvin, dice que, bueno, primero Juan Carlos Varela nos dio el primer resultado, uno por uno, y de ahí en adelante, todos los resultados que han aparecido todos a favor de Costa Rica, uno a uno, dos a uno a favor de Costa Rica, y bueno, que dicha que hay ese optimismo, que dicha, y son resultados que que son muy difíciles, pero que parecen México cero, Nelson Núñez, Costa Rica uno, Marvin, o sea, y y bueno, Marvin, esa historia del balón, es que el balón une a los pueblos, el mundo tira alrededor de un balón, o sea, usted llega a un pueblo y tira un balón para arriba, como se decía antes, y se llenaba la cancha, flor segura, uno a uno, Marvin, es que es impresionante, los ticos, cuando se gana. Diosito me la haga profeta, flor segura, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sabe quién nos escribió y no nos dio el resultado? Carmen Chavarría, no sé si no se anima, pero Carmen, de este, anímense, de no ser el resultado, pero bueno, hablando de eso, del balón que une a los pueblos, el fútbol tiene esa magia, dos, dos piedras, dos estacas, dos camisetas, dos chalecos. Dos maletines. Mejenga, y vamos a jugar. Sí. Y con un balón puede jugar hasta cuarenta, las mejengas de antes, veinte contra veinte, y bueno, y pero todos, Marvin, todas las personas nos están dando resultados a favor de Costa Rica, porque el fútbol genera eso, el fútbol genera que cuando se gana, uno siente que todo es posible, y bueno, y justamente el fútbol es todo posible, nosotros vamos a desmenuzar un poquito el asunto, que no es tan sencillo, que jugamos ante un muy buen equipo, pero que Costa Rica ya lo demostró, como fuese, le ganó uno por cero a Panamá, es más, le sacó, ¿cuántos puntos, Marvin? Cuatro de seis. Cuatro de seis a Panamá. Y eso no hubiese sido así, súmele a Panamá nos llevaría ya como no sé cuántos puntos arriba, y bueno. Y posiblemente el partido, los partidos más difíciles los tuvimos contra Panamá, nosotros no tuvimos un partido tan difícil aquí frente a México, en Canadá tuvimos un partido tan complicado, vamos con la consigna de mínimo hacer siete puntos, dice uno de los de los mejores jugadores que hubo frente a Panamá, de los verdaderamente valerosos jugadores que tiene el fútbol de Costa Rica, y que lo ha demostrado a sangre y fuego con la selección nacional, como lo de Francisco Calvo. En eso sí, yo decía en Colombia ayer, en el programa Punto Decisivo de las cuatro de la tarde, que lo que no se le cuestiona a nuestros jugadores es la entrega, es el coraje, es el compromiso. De verdad que han demostrado a gallas mucha disciplina, que no nos alcance por otras circunstancias, es un comentario aparte que ya lo hemos hecho hasta la saciedad. Dos detalles para continuar, profesor Marvin Solano, es lo siguiente, acaba de hablar, hablar y transmitimos por Colombia, el, 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 la conferencia de prensa del profesor Martino, el director técnico del equipo de México, pues como son este tipo de conferencias, Martino es muy, muy precavido, muy comedido, fue, fue poco en verdad, este, dentro de las preguntas que se hicieron, lo otro es que estoy en contacto en este momento aquí con mi compañero Yashín Quesada, que está, que llegó desde, ¿qué? Hoy en la mañana a México, que ya hizo un reporte desde el estadio Azteca esta tarde, quien está en el, en el hotel de la selección de, donde va a hospedarse a la selección de Costa Rica, donde va a pernoctar, y no ha llegado a la selección, porque aparentemente, pues, se esperaba que llegara entre las seis y las siete al aeropuerto, pero no había salido del aeropuerto hacia el hotel, así es que entonces, para que estén sabidos en relación con estos dos temas, lo otro profesor, es que quiero hacer un paréntesis muy especial, porque a partir del mes de febrero tenemos grandes noticias para todos, todas las personas, los cibernautas, que quienes participan, y es que se anexa como patrocinadores, una marca muy respetada, que va en pleno crecimiento, y que, bueno, su nombre es Café Segura, le damos un abrazo muy especial a don Ronald Segura, y a todo su personal, y de verdad que están haciendo un trabajo sencillamente descomunal, porque desde el punto de vista, no solamente de la calidad de la marca Café Segura, sino también desde el punto de vista de promoción social, de proyección social, y en ese aspecto, vamos a estar hablando luego, a partir de febrero, en relación con estas, con estas, con estos aspectos tan importantes. Lo otro, es que también Electrotec, una de las firmas más reconocidas en Costa Rica y Centro América, comandada por el gerente general, don Graybin Morales, también le damos la más cordial bienvenida, nos van a estar acompañando, y de verdad nos sentimos muy honrados por empezar febrero, ya con dos patrocinadores tan reconocidos, quienes van a estar acompañándonos por lo que resta en esta temporada, y también tenemos en las próximas horas, tenemos también otros patrocinadores con que estamos negociando ya, que van a llegar a apoyar Marvin y Marvin, este podcast que es de todos ustedes. Así es que, don Marvin Solano, ¿qué le parece a que estaremos con una jarrita de café segura? Y además estaremos diciéndoles sobre las bondades, porque Electrotec es verdaderamente un mundo de servicios tecnológicos y técnicos que brindan verdaderamente de altísima calidad, pero además de fácil solución por la tecnología que manejan y la capacidad que tienen de instalación, mi estimado Marvin Solano. Sí, bueno Marvin, primero agradecer a toda la cantidad de personas que están conectadas, que están dando resultados, y la mayoría solo, no sé si fue Rafael, que nos dijo que 5-0 ganaba México, todos son opiniones respetables, todos son posibilidades, desde que Brasil perdió 7-1 contra, ¿cómo se llama? Contra Alemania en su casa, en el Mundial del 2014, donde Costa Rica hizo, hizo, ¿cómo se llama? Hizo el mejor, la mejor en la historia. Sí, por mucho, por mucho. Sí, que, ojo Marvin, varias personas nos preguntan la hora del partido, usted sabe exactamente, mañana, ¿verdad? 5 de la tarde. Sí, el partido es a las 5 de la tarde, ¿correcto? Sí, sí, para que se cuadren, que se cuadren, y cuando tengan el café segura, es un café de exportación, que es un café de la zona de altura de Los Santos, el mejor café del mundo, y bueno, cuando vayan a mi pueblo San Gabriel, yo los voy a invitar, y vamos, si quieren, a compartir una taza de café con los bocadillos más increíbles, en la única casa de adobe, de bareque, construida en Costa Rica, y en Centroamérica, de dos pisos, con patrimonio histórico y cultural de Costa Rica, con más de, no sé, de 120 años de existencia, de un pueblo colonial adoquinado como es San Gabriel, ahí podemos hablar de fútbol con todos, y gracias a Don Ronald, a Café Seguro, Arturo, en fin, a todos los propietarios y personal. Y luego, Electrotec, mira Marvin, usted sabe que Electrotec, estamos hablando de fútbol, Electrotec, después vamos a ir hablando, pero Electrotec, usted consigue todos los aparatos más modernos y más útiles en los, en las cuestiones eléctricas y de tecnología modernas, más, si usted quiere que le iluminen una cancha de fútbol al más alto nivel, así, aprobado por FIFA, ahí después les vamos a contar cómo lo hace con Electrotec. Pero bueno, es que, es que entran tantos mensajes de los marcadores, y la gente está tan metida que el fútbol tiene esta magia, pero Francisco Calpo dice algo, 7 puntos de 9, ¿verdad? Se propusieron. Eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno. Yo tuve la fortuna, porque siempre dirigir a un buen jugador, o un jugador es una fortuna, dirigir a Francisco Calpón Herediano, el club Sport Herediano, un muchacho súper serio, pero así, un profesional de verdad, con una capacidad, y que ha ido creciendo y madurando, yo sé el análisis de lo que llamamos el uno, el uno a uno, el partido México Costa Rica para el diario de la nación, y fíjense que de las notas más altas para mí fue Francisco Calpo, bien posicionado, anticipación, juego aéreo, todo, o sea, y esa, esa voluntad, y entonces qué interesante, porque tiene Marvin como tres meses de no competir, o sea, que a veces dices, no tiene ritmo, pero este, este, este sí tiene ritmo, ¿verdad? Y ritmo alto, ante una delantera muy buena como la panameña, pero bueno, eso me hace pensar que cuando veo tanto interés por el partido, es que México vibra, pero es que también, yo sé que Marvin, mucha gente quiere esa bola de páginas, vea, estoy convencido, estoy convencido, y esa bolita, yo, usted esos partidos que dice que contra Bilardo jugó Marvin, yo, yo pienso más, no, no te he visto jugar fútbol, usted dice que juega muy bien, pero con esa bola, aunque no jugara muy bien, hasta don Yacín Quesada, que, que era, dice que usted en Radio Colombia, Yacín, usted era la pareja, o en otro emisor, no recuerdo, era la pareja de volantes centrales, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Era el Celso, el Celso, y quién es el otro volante mañana, mire la bola, mire la bola. Aquí está este, este, que es lindo. Vale, y quién es el otro volante centrales, mañana. Mañana juega Yeltsin, Yeltsin Tejeda, y muy seguramente Celso Borges. Ok, ¿a quién se pareció este más? ¿A Yeltsin o a Celso? Ah, no, a Celso, claro, por mucho. Sí, pero eso es cierto. Bueno, vamos a... Yacín se parecía mucho más a Yeltsin. Bueno, y con una, con esta bola usted va a hacer la mejenga el partido del año, pero bueno. Sí, sí, entonces... No nos crean, no nos crean, no nos crean. Exacto, sí. Marvin, eso, siempre hay mucho morbo entre la gente, porque, como ustedes, los periodistas que yo respeto, pero que a veces me quiero tanto, a nosotros me encanta estar con usted aquí, porque aquí podemos reñir, a veces discutir a gran altura, con conceptos, pero a veces la gente se imagina, hay un morbo. Ah, para ver si como habla juega, ¿verdad? No, el fútbol, el fútbol tiene la magia, algo así como el karaoke, cuando uno se pone frente a un micrófono de karaoke, usted cree que es el cantante. Cuando usted juega, de niño, cada uno tenía un jugador. Marco Antonio Rojas, Keylor Navas, Yuva Paniagua, Hernán Morales, no sé, ahora... Alejandro González, Alejandro González, este... Esa es la magia del fútbol, esa es la magia detrás de un balón. Payone, que es el balón oficial de todos los ticos. Así es, así es que entonces, entre todas las personas que están participando, que nos están brindando, que están opinando sobre el marcador posible entre México y Costa Rica, estaremos entre todos haciendo una rifa, sacando un ganador, y a este ganador se le estará entregando el próximo martes, el balón profesional Payoneer y la taquera también. Las taqueras son muy importantes hoy en día, porque si vas al gimnasio, o si vas a cualquier lugar, pues ahí podés tener de manera ordenada, mucho ordenada, muchas, muchas cosas. ¿Qué se le mete a una taquera, profesor? Lo que usted quiere, bueno, los tacos, Sonia Madrigal, Gonzalo. Bueno, obvio, 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 sí. Tacos, medias, hasta el desodorante. Sí. Sonia Madrigal nos pone una frase al final, aquí en sintonía de su buen programa Saludos Cordiales. Estoy nerviosa, pero tengo fe. Así dice la canción. Sí. No sé si es la de Tapón, sí. No sé si es la de Tapón o la de Gandhi, me parece. Pero bueno, ahí alguien nos dirá ahorita, sí, pero 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 bueno, eso es lógico, esa nervia. Enrique Díaz, el padre de Junior Díaz, gran futbolista, siempre me decía en Zapriza, que lo tuve como jugador, él me decía, después de, no sé, veinti restos de años de jugar al fútbol, voy al baño no sé cuántas veces antes de un partido, pues, y claro, porque por esa ansiedad, por esa nervia, por esa emoción que brinda el jugar. Imagínense jugar mañana en el Azteca, Marvin. Si los aficionados estamos vibrando, imagínense los futbolistas, en ese campo histórico, en dos mundiales, en fin, lo que significa, y lo que significa ir a soñar, que siempre en el fútbol hay que soñar, y pensar en la posibilidad de ganarle una selección como la mexicana. Luego desmenuzamos, no es tan sencillo, es un partido muy difícil. Y a veces no se nos alcanza con la fe, Marvin. El gran favorito es México para ese partido, es el gran favorito, tele la historia, aquí tengo la lista de los últimos partidos, de los últimos diez juegos. Es decir, indudablemente que el gran favorito, pero por mucho, es México. A ver, como decía mucho, en Panamá dice que es costarricense, uno por uno, saludo cordial para toda la colonia costarricense en Panamá, y también para toda la colonia panameña en Costa Rica, es una de las de las colonias más grandes que hay en nuestro país, y sigo diciendo que una de las mejores, se considera que uno de los de los los países hermanos, los países limítrofes, posiblemente que mejor, que mejor se lleven, son canaleros y ticos, panameños y costarricenses. De verdad, es una frontera abierta, y qué dicha, que la frontera fuera así, en todas partes del mundo, ¿verdad? No se puede, es prácticamente imposible, pero qué bueno, gracias a Roberto Segura, un abrazo. México cero Costa Rica uno, dice Roberto, así es. No sé quién fue el que participó y dijo, muy difícil el partido, muy complicado, con costos un empate, y de verdad pidiéndolo demasiado al de arriba, por supuesto que el juego no va a ser la excepción. Aquí está Michael Huertas, gracias a nuestra productora Esmeralda Estudio, quien nos está brindando este importante, esta importante producción. Michael Huertas, indudablemente que tiene la razón. A ver, tuve el honor de narrar, no sé qué, no sé cuántos partidos entre México y Costa Rica, desde el estadio Azteca, e indudablemente que, que vivimos, vi, tuve la oportunidad de narrar, profesor, ¿sabe cuál? El 3-3, cuando fue don Valdez Hernández. Sí, señor, el 3-3, los goles los hicieron. ¿Paulo César lo ancho? Paulo César el primero, Jafet Soto hizo el otro, y quién más fue el tercero? No. No sé si Paulo hizo dos o no sé si la bala, no recuerdo, Marvin. Sí, el, el, ese 3-3 tuvo la oportunidad de narrarlo. Un, fue, a ver, a mí me parece, con todo ese, 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 esa posibilidad de haber transmitido estos juegos, que fue como la puerta que abrió Juan Luis Hernández Fuertes y ese grupo de seleccionados, fue la puerta que abrió como para comenzar a creer que sí podíamos, es decir, dejar de pensar que los partidos frente a México estaban simplemente presupuestados. Apuestados, Adrián García, un abrazo muy especial, Adrián, un gran abrazo. México 3, Costa Rica 0, dice Adrián García. Y eso no es el mal trico, Marvin, no es el mal trico pensar así, es respetable. Es absolutamente, y son muy realistas, por supuesto. Quiero que Costa Rica haga, Marvin, pero ese partido, ahorita empezamos a desmenuzarlo, lo que pasa es que yo me emociono tanto viendo los resultados, que la mayoría los dan a favor de Costa Rica. Sí, señor. Decía Jorge Valdar, que cuando usted gana un partido, ya tiene el 30% del otro a favor. ¿Por qué? Antes de que empiece, porque la confianza, nosotros que hemos estado durante tantos años en el fútbol, cuando uno pierde ver el panorama oscuro, tiende a pensar que posiblemente ya no va a ganar más, pero ¿cuándo gana? Es el contrario, el efecto contrario. Se malentona y el fútbol tiene una cuestión, una magia. Que usted, Marvin, vamos a hablar de las fortalezas de México, vía al señor Martino, que es muy equilibrado, que es muy respetuoso de la selección rival, pero él sabe, él dijo, me imagino una Costa Rica, ante una pregunta, me imagino una Costa Rica, muy bien defensivamente y jugando a la contra. Eso es válido en el fútbol y no es lo que a mí más me gusta, pero, pero, posiblemente va a ser como se va a ver el partido ante un México, que si Costa Rica logra, que es la parte difícil, porque estos mexicanos, frente al área, se vienen a jugar, a tocar, pero si Costa Rica logra aguantar, en el sentido, no uno de llegar a defenderse, pero aguantar que cuando, no desesperarnos, es mantener el equilibrio emocional, porque si a México usted se le vuelve loco, ahí sí puede tener el resultado de Adrián, de 3 a 0, de otros, no es fácil el partido, es una muy buena selección, no invencible, ¿cuántos partidos ha perdido? Jamaica lo tuvo hasta faltando 20 minutos, 1 a 0 con 10 hombres, en el fútbol hay una posibilidad, pero, pero, este, usted me dijo Marvin, que tenía las alineaciones, ya, ¿cómo, cómo, cómo hace eso? Ya se los dice así, ¿no? No, 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 vieras que no tengo, no tengo las alineaciones, me imagino que va, que va a salir jugando con, con Keylor, la línea de cuatro características, Fuller, Waston, Calvo, y por la izquierda Matarrita, y luego Yeltsin y Celso, muy seguramente Celso en lugar de Galo, Celso hizo un relevo muy respetable en, con la lesión de Galo, y lo otro es que, a ver, no creo que cambie entre Ortiz y, entre Ortiz y Campbell, será un 4-4-2, lo que, la dudas que tengo en este momento, profesor, es que, sobre las bandas, o sea, si verdaderamente va a ir otra vez con Martínez y con Suárez, o, por lo visto, frente a Panamá, se va a decantar por alguno de los dos, lo veo bastante difícil, este, que, que mantenga a los dos juntos, por, en el Estadio Azteca es otra historia, ¿verdad? Muy, 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 mucho más difícil, ¿verdad? Sí, y Martínez le costó mucho el juego, Marvin. Le costó muchísimo el juego, sí. Se forzó, fue, lo que pasa es que también el tipo de juego, a él hay que darle la bola con el balón con cierta ventaja, y lo de, a mí me inquieta mucho lo de Aaron Suárez, no me inquieta, pero pienso que él juega más cuando juega de volante central, como un 10, no, no tirado a la banda, le cuesta, ahí el muchacho tiene sus condiciones, pero le cuesta, y, y lo otro, lo interesante, pues, si se anima más bien a poner, qué sé yo, a un Brian Ruiz en el manejo desde el principio, son las cosas que el técnico está manejando, porque estos jugadores tipo Senso, tipo Brian, que hemos discutido tanto, pues, son jugadores que, en ciertos momentos del juego, le pueden brindar mucho, y le han brindado mucho a la selección, aún. Fíjense que esa selección de Costa Rica, creo que lo conversamos, Marvin, ayer, esa selección de Costa Rica, en el segundo tiempo, juega el 50% de los que todavía jugaron en Brasil, y me corrige si no. Sí, señor. Sí, señor. Navas. Sí, señor. Johnson Tejeda, Joel Campbell, Celso Borses y Brian Ruiz, medio equipo, ¿verdad? Correcto. Claro, claro, no alcanza, y hubo muchas cosas desde el partido ante Panamá, que siempre es importante, ya quedó en el pasado, pero México en ataque es más. Ahora, como decía el Tata Martín hoy, los últimos cuatro partidos no ha habido una gran superioridad de México, y no ha habido tanta diferencia. Claro. Ha sido resultados muy ajustados, Marvin, recuerda uno que se decidió hasta por penaltis. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo le puedo decir, en la Copa Oro del 2015, bueno, hablemos un poquito más para acá, bueno, del 2015 México derrotó a Costa Rica 1 a 0 en el MetLife, en el 2017 México derrotó 2 a 0 a Costa Rica en eliminatoria. En el 2019 México empató 1 por 1 contra Costa Rica en la Copa Oro. Este es el que me estás diciendo, el NRG Stadium, 5-4 por penales, ganó México en esa oportunidad, que se suponía que México podía sacar mucho mayor ventaja. El último juego, en el 2021, por la Liga de Naciones, México 0, Costa Rica 0, 5-4 también por penales a favor del equipo de México. Así es que, así es que, lo único, a ver, México lleva 8 victorias, 2 empates y una derrota frente a Costa Rica. 12 juegos consecutivos sin perder, llevan los mexicanos. Y Martino tiene 2 victorias y un empate. Un poquito, un poquito lo que, lo que, lo que viene ocurriendo entre ambas, entre ambas selecciones nacionales, mi estimadísimo profesor. Don Carlos Brenas dice que perdemos 2 a 1. Yo voy a montarme en este resultado para entender alguna cosa. ¿Cómo se juega un partido de esos? Lógicamente, son futbolistas ya de un alto nivel, los nuestros, los de México, acostumbrados, la mayoría a este tipo de eliminatorias, y los que no están acostumbrados en Costa Rica, tienen unos guías que les están indicando cómo se juega un partido de esos. Donde es un partido de esos hay que jugarlo con mucho corazón, cada balón hay que disputarlo al máximo, pero hay que jugarlo con una concentración y con una inteligencia. A mí me inquieta, Marvin, un poco las bandas de Costa Rica. Los dos futbolistas que tenemos ahí, Fuller y Matarrita, muchachos de mucha dinámica, muy intensos, pero a veces tienden a irse por segundos, a desconcentrarse. Y si México nos mete dos por la banda, puede complicarnos. Recordemos a Fuller cuántos centros le hizo el equipo de Panamá y cuántos faules cometió Matarrita, que fueron poco también al ataque. Entonces, esa es una parte, digo esto porque México es muy fuerte por los costados, ¿cierto, Marvin? Es un equipo que por los costados es bravo, que saben jugar, que hace ese dos por uno por banda y con muy buena técnica y generalmente, o sea, yo los vi contra Jamaica con el marcador en contra y no se desesperaron, que eso es fundamental. Seguían tocando, seguían buscando dónde abrir un hueco. Pero Costa Rica también tiene jugadores de experiencia que, si depende cómo va el partido, pueden desesperar a los mexicanos. Es un partido que históricamente ha sido muy difícil, los números lo dicen, México tiene un nivel muy bueno, aun cuando nos le había costado resultados, pero a veces decimos es que es que perdió dos partidos seguidos, sí, pero contra quién los perdió, Marvin, los perdió contra los dos mejores equipos del área en este momento, que son Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Es más, yo no recuerdo si México perdió alguno en México en este momento, no, no lo tengo claro. Usted recuerda, Marvin, si México perdió en casa en esta eliminatoria, o los perdió fuera. No, los perdió fuera, claro. En México, en México, ¿cuál es el resultado normal? Para ayudarle a todos los aficionados que están dando los resultados, algunos con muy buenas vibras. Juan Carlos Varela nos dice, claro, esta posición de Juan Carlos, que si Costa Rica ganara, sea dos puntos de México, Costa, no, Costa Rica, a ver, Costa Rica tiene doce, y Costa Rica gana, llega a quince, queda dos de México, que tiene diecisiete, por eso México no, no puede perder este partido, no puede darse el lujo ni siquiera de empatar el equipo mexicano. El equipo mexicano sabe que Costa Rica no está en horas altas, ¿verdad? Que Costa Rica viene horas, horas bajas, que es muy poquito lo que puede haber subido el fútbol de Costa Rica, y sabe que quiere, que va a ir con todo, aprovechar este partido, liquidar a Costa Rica porque lo dejaría muy, muy groggy, prácticamente ya muy difícil y Costa Río para Costa Rica, y México aseguraría, llegaría a veinte puntos, y estaría... Ocho puntos no metería Marvin, ocho. Y le metería ocho puntos a Costa Rica de diferencia. México, en este momento Canadá tiene diecinueve, Estados Unidos tiene dieciocho, México tiene diecisiete, el equipo de Panamá tiene catorce, y el equipo de Costa Rica tiene doce puntos. Así es que, Panamá recibe a Jamaica, entendamos. Así es que, si Costa Rica, a ver profe, si Costa Rica lograra un empate, a ver, claro, que está cuesta arriba, que está muy difícil. Si por esas cosas de la vida, Costa Rica, y porque esto es fútbol, logra el empate, creo que sacaría petróleo del estadio Azteca. Sí, sí, sería un muy buen resultado. Siempre puntar en México es muy buen resultado. Y es, han pasado cosas en el Aztecaso, después de eso, se le ha perdido el gran temor. Usted recuerda hace veinte años, Marvin, que estaríamos hablando en este podcast. La altura de México. Eso era el tema del día a día, que si los jugadores nuestros no se iban a ahogar, que tenían que adaptarse, etcétera. Y ya más hace treinta años, eso ya se venció con la la modernidad, la preparación física. Bueno, porque nosotros llamábamos a todos los médicos, el de La Liga, el de Herediano, el de Cartaginés, el del Zapriza, para que nos hablaran de esto. Los especialistas buscábamos, es decir, sobre el asunto de la altura de México. Sí. Y terminó en dos circunstancias, o llegas cuánto, un mes antes, o llegas el día anterior, como viajó Costa Rica. Como lo está haciendo. Llegas el día anterior, como hoy, que Costa Rica ya está saliendo del aeropuerto y va rumbo, rumbo al hotel en México. Este, y simple y sencillamente jugar mañana, con un agravante, profe, no sé el criterio suyo, que México tiene muchos jugadores fuera ahora, y que entonces a veces se concentran, ya no en el sedón, en el centro de entrenamiento. Lo hacen en Cuernavaca, y suben el día anterior, igual a jugar, que como llegan los demás equipos, como está llegando el equipo de Costa Rica ahora. Claro, claro. Ahora, eso Marvin se emparejó, por decir ese término. Ya no, ya no hay una preocupación que nos distraía tanto. Segundo, a nivel de preparación física, se ha equilibrado un poco. Otro, y antes decíamos, cuando vemos la verde de México, tiemblan. Eso, eso ya cambió. El jugador tico, más bien, siente una motivación ahorita, especialmente, al jugar contra México. Lo que pasa, estos son factores más de tipo psicológico, mental, emocional. Pero el pensar que uno puede ganar en cualquier actividad de la vida, ya es ventaja. Si va pensando, no va a perder, chao. Entonces, lo otro viene del aspecto táctico, el aspecto de calidad futbolística de los equipos y la calidad individuales. Ahí pareciera, pareciera que México nos tiene ventaja. Es lo que se ve en lo visto en el campo, ya el mero juego de fútbol. Y entonces, ese es el asunto, pero a veces con estrategia, con factores de tipo mental, psicológico, con buen planteamiento, puede usted hacer que el rival no quiere hacer que desespere. Y bueno, como pasó contra Panamá, en un momento cayó un gol y no lo pudieron remontar. Bueno, eso no siempre pasa. Hay que jugar mejor. Hay que jugar mejor Costa Rica y el margen del partido pasado, este es muy poco para mejorar. Profe, a ver, ¿cuánto podría mejorar Costa Rica? Por opósito, Luis Antonio Torres, gracias. Caballeros, buenas noches, los saludo con agrado y respeto desde Tijuana, Baja California, la frontera. Es decir, ya prácticamente, a ver, es un solo, una sola ciudad, Tijuana conecta en la frontera con San Diego, y así es que cómo me alegra que Luis Antonio esté reportando, sobre todo me imagino que los mexicanos, José Antonio. Él es mexicano, Marvin. Ah, que me imagino, Luis Antonio, que los mexicanos están muy, a ver, contentos y muy seguros de que van a alcanzar la victoria y van a llegar a 20 puntos y prácticamente ya creo que con 23, 24 puntos ya se puede amarrar la clasificación hacia el mundial. Sí. Marvin, la pregunta de Luis Antonio... México, una pregunta, paramos, en pocas palabras, de ambos, muy profesional, como son ustedes, de gran conocimiento del fútbol, creen que pueden ganar. ¿Qué dice Luis Antonio? Mi compañero Marvin Solano, es profesor, es director técnico de primera división, campeón nacional con el equipo club esporo herediano, y ha dirigido a muchos equipos de la primera división dentro y fuera del país, así es que, profe, la respuesta. Sí, dice que en pocas palabras, México es el favorito, México muestra un mejor nivel en Costa Rica, en el papel debería ganar México, debería ganar, tiene, la localía siempre pesa, el Azteca, con público y sin público, históricamente es un escenario, y el nivel futbolístico de México, en ofensivas fuerte, aunque les ha costado la definición. Sin embargo, Antonio Torres, el asunto del fútbol, siempre se deja una ventanita abierta para lo impensado a veces. A veces el fútbol es un deporte donde pueden cambiar las cosas. Repito, con un poco de táctica y estrategia y aspecto mental se pueden hacer cosas, pero me parece que en este momento, y no es lo que yo quisiera, México es el favorito para ganar el partido y mínimo para empatarlo ante Costa Rica, que no está en la mejor versión del fútbol nuestro, nos ha costado mucho realmente, y México siento que está ahí, pero hay remedios caseros, siempre digo yo, para hacer la contra, y por ahí puede andar el partido, pero en el papel, en la teoría, en el partido antes, México debería ganar, eso no significa que va a ganar. Usted dice, ¿cree que podemos ganar? Sí, siempre hay una posibilidad, pero está lejana, está dura, está difícil. Willy Solís dice, consulta para el profe Marvin Solano, ¿qué esquema jugaría mañana contra México con el material que tenemos? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, no sé si Willy Solís fue mi exjugador de Universidad de Costa Rica, que subió al equipo después de 33 años a primera división. Si es Willy, un saludo, y si es otro Willy, también un saludo. Bueno, el esquema, yo creo que el sistema es el mismo que ha venido usando. Me parece que se adaptaría más, se juega con la línea cuatro, no nos hemos visto mal, pero un cuatro, dos, tres, uno, porque usted pobla el mediocampo, donde México también es fuerte, en las transiciones, donde usted puede jugar por los costados, es como de los sistemas más equilibrados. A mí me parece que, a pesar del esfuerzo que hace José Guillermo Ortiz, nos hace falta un nueve de características diferentes, que pueda en los duelos aéreos sostener más la bola, porque Costa Rica a veces juega mucho con valor rifado. Más potente. Que sí, pero que también sea mejor en el uno contra uno. A José Guillermo le cuesta, ojo, que tiene buena movilidad, que hace desplazamientos, que es un luchador increíble, pero para ese sistema. Y luego lo otro es, o jugar con un Joel ahí arriba, ¿verdad? Que Joel es un dolor de cabeza, Marvin. Usted juega con Joel de nueve, y es un dolor de cabeza, lo usaron ya en el mundial, etcétera. Pero bueno, ese sería, y creo que es el sistema que en el fondo va a usar, porque Costa Rica no va a jugar 4-4-2, Marvin. Va a jugar al final 4-2-3-1. Y ve que interesante en la alineación que suponíamos, Marvin, un jugador que a mí me encantó, que tiene nivel, que demostró. Entrar en ese momento, como sabe, el partido hay que tener una personalidad, una calidad, una autoconfianza, y una calidad técnica, lo hizo muy bien. Se llama Juan Pablo Vargas, campeón en Colombia, ¿verdad? Sí, señor. Ojo, que cuidado, que cuidado puede haber una sorpresa por ahí, ¿verdad? Ayer lo ponderaba en la entrevista de Colombia, lo ponderaba muy bien, Alexandre Guimaraes, dice, lo tuve como rival, lo enfrenté muchas veces con los dos equipos que dirigió, dicho sea de paso, muy bien, Alexandre Guimaraes, y es un jugador de alto nivel que juega con uno de los mejores equipos históricos de Sudamérica. Hizo un relevo muy bueno, es decir, no le pesó ni el momento, ni la camisa, porque está acostumbrado a jugar en el camping, a jugar en Sudamérica, es decir, a lo mejor, profe, ¿qué le parece, Waston, Calvo, y Vargas como centrales, con línea de cinco? Sí, sí. Fuller y Matarrita por las bandas, una línea de cinco, ¿qué te parece? Sí, esto me recuerda algo cuando uno está entrenador, sobre todo cuando está pensando, yo ponía la alineación en el papel y se veía tan buena, Martin, y uno estaba tan seguro que ganábamos, pero el funcionamiento es lo importante a la hora que juega el balón. Yo, yo, la idea, a mí no me gusta tanto esa línea, pero no es mala idea, no es mala idea, pero ¿será que se va a arriesgar Suárez prácticamente sin un entrenamiento? Difícil, Martin. Difícil que se arriesgue a eso, o sea, sería improvisar, o sea, o sea, lo que lo hayan trabajado en el microciclo, pero no estaban estos jugadores. Bueno, sí, sí estaban, sí estaban en este microciclo. Entonces, podría ser que lo hayan sellado pensando en ese partido, y nos dio una sorpresa. Y lo de Juan, Juan Pablo Vargas, ¿no? Pablo Vargas, ¿estoy, verdad? Sí. Lo que me encantó fue cómo anticipó, cómo marcó, pero la, el lenguaje corporal de él, de seguridad, tipo seguro, alto, fuerte, arriba. Recuerda que Costa Rica, con esta defensa, con Waston, que lo hizo bien en el partido pasado, a Waston le favorece cuando Costa Rica juega muy replicado, muy cerca del portero, ¿verdad? Porque ahí hay poco espacio para que el rival saque velocidad. Cuando Costa Rica está muy al ataque, que no lo veo jugando tan así en México, a él le cuesta. Entonces, podría ser, posiblemente, en algún momento del partido, puede ser eso Marvin, que se está diciendo, no estoy seguro desde el principio. O lo otro es que se atreva, pero es difícil sacar a, a un jugador de, como está jugando Calvo, mejor defensa central izquierdo, sacarlo ahí. Y ahí hay un tema interesante, que lo dejo ahí. Lo que está planteando Randall Cuadra, que es. ¿Qué dice Randall? Y sí, dice que Francisco Calvo como lateral izquierdo, y Juan Pablo Vargas como central, con Waston. Bueno, esa es la que me refería, pero lo difícil es que ahí usted dice de entrenador. Ahora estoy pensando como entrenador. Bueno, si Calvo es el mejor defensa central izquierdo, uy, lo saco de ahí para pasarlo a la izquierda. Sí, sí. O lo dejo y que mantenga. Puede ser, yo, o sea, me parece que la idea de, bueno, del aficionado anterior, perdón, se me fue el nombre, pero me parece muy bueno, o sea, a mí me encanta esa. José Francisco Calvo, repito, yo lo tuve. Porfe, los japoneses dicen lo que está bueno no se toca. Sí, sí, lo que pasa es que cada rival, cada partido es diferente, pero esa. Esa no es mala formación. Esa suena bien, a mí me gusta, pero bueno, esa es la magia, cómo estará mañana, Marvin, si Yacín le sopla, ahora, don Yacín Quesada, usted nos lo dice en este podcast de Marvin y Marvin. Sí, sí. Yo, yo pondría tres centrales fijos, dice Donaldo Arrieta Romero. Sí, él está con la idea esa de que, de que dijo Marvin de los tres, me imagino que Waston. A ver, Waston, Calvo y, y. Y Pablo. Mira, Marvin, que hay una discusión, esa queda para otro día, pero muy interesante, entre los entrenadores, que es que no se atreven a poner dos centrales izquierdos, usted ha visto, y los aficionados han visto eso, los dos centrales de esa prisa, por ejemplo, ¿quiénes son? Audi, Davis, y y Waston. Y Waston, sí. Son dos derechos. Son dos derechos, sí. Y usted va así con cada equipo, dos derechos, pero ¿cuántas veces vemos dos surdos? Él dice que es que el surto no puede jugar al perfil derecho, pero el derecho se puede jugar al perfil izquierdo. A mí siempre me ha casas, cuando dirigí a San Carlos, que usted lo enfrentó allá con aquel gran barrio México, decía, ¿cómo que no puede jugar un derecho con perfil surdo? A mí que no me vengan con esa historia. Yo fui un volante de derecho, de pierna derecha, que jugué siempre de volante izquierdo. A mí nadie, y aquí un jugador que me diga que no puede, este, ese jugador no, no, no cuenta conmigo, ¿verdad? Decía él, tiene que ser, tiene que ser indudablemente, además de la funcionalidad del jugador, ¿verdad? Ahora, yo sí veo a Juan Pablo en algún momento del partido, no sé, del principio, no sé, del final, y porque su partido es diferente con todo, vea, Marvin. Por favor, el problema es encajar un gol temprano. Sí, sí, porque los mexicanos pueden acomodarlo. Uno de entrenador planifica esto, sí, sino ¿qué tenemos que hacer si nos mete un gol empezando en algún momento? ¿Cuál es el comportamiento? Mantenemos, Juan Luis Hernández decía esto, que usted va perdiendo 1-0, que no cambie, Marvin, dice que no cambie, siga su plan, porque en cualquier momento, un tiro a esquina, por ejemplo, contra Panamá, se hizo el gol. Pero, pero, hay un momento en que sí, y ahora sí, a riesgo, pero el problema es que 1-1-0 envalentó emocionalmente, psicológicamente, a México lo va a meter, si fuera a favor de México. Y, y si nos desarmamos por ir a buscar el gol, a ese equipo mexicano no se le pueden dejar espacios. O que a mí me gustaría, tú sabes, la experiencia que tuve contra Cruz Azul jugando de tú a tú, y que, que fue muy bueno durante 40 minutos, pero que después no alcanzó bueno. A mí me encantaría ver una Costa Rica así, ver a Costa Rica haciendo lo que hizo Panamá en Costa Rica, ¿verdad? Claro que sí. No esperaba, metía atrás, no, 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 vamos a jugar en el frente. Es el primer tiempo. Marvin, que pasen 15 minutos, y México, en vez de estar encima de nosotros, diga, ¿qué es esto? ¿Dónde está saliendo? ¿Qué pasa? Eso es una estrategia muy buena, ojalá se viera, y a veces da buen resultado. Pero eso, eso es lo lindo. Mañana, a esta hora, ya, 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 ya ha terminado el partido, ¿cierto? Sí, profe, profe, claro, claro, claro. El partido, el partido es a las, a las cinco de la tarde. Sí, sí, sí. A las cinco de la tarde. Profe, un detalle nada más para recordarles a todos ustedes que las personas que han participado y, y han, han escrito en los marcadores y que, que están, que han visto el programa, este, están participando en la rifa de un balón profesional, eh, Pioneer, que, que distribuye Cicadex, y además, una taquera. Así es que, ahí la tenemos en pantalla. Muchísimas gracias para los personeros de Cicadex, le enviamos un saludo muy especial, y este, esta entrega se estará haciendo al ganador en las instalaciones de Cicadex en San Juan de Tibás, para lo cual los invitamos muy atentamente. El próximo martes, repito, es una rifa, eh, que se estará haciendo aquí mismo, y ustedes, eh, les estaremos diciendo cuál es el feliz ganador de esa rifa, de este balón precioso, y de altísima calidad, el, el balón oficial de los Ticos, el balón Pioneer, y además, una taquera para todos ustedes, que estaremos, repito, entregando el próximo martes, mi estimado profesor. Sí, Marvin, eh. Aquí está llamando Mario Hernández, profe. ¿Qué tal? Un saludo con afecto, soy de Guadalajara, Jalisco, suce, Guadalajara en un llano, Jalisco, sus programas radiales, padrísimos, qué lindo. Eh, Mario Hernández, un abrazo, ¿sabe, Mario? Eh, hemos tenido, tuvimos, tenemos la oportunidad de, de transmitir tantas veces, subimos en Guadalajara, también. Pienso que México le vendría estupendo que Costa Rica tome su verdadero nivel, de esta manera, se privilegie al espectáculo, suerte, y que gane el mejor. Un abrazo, Mario. Eh, si hay un país que a mí me encanta, y que yo le digo a la gente, vayan a México, vayan a México, vayan a México, el que nos hayan ganado, diecisiete, de cada veinte partidos nos ganan diecisiete, eh, empatamos dos y ganamos uno. Normalmente esa es la historia desde que nos enfrentamos por primera vez a los mexicanos. La diferencia es abismal a favor del cuadro mexicano, y esto, pues, no lo va a tapar, nadie va a tapar el sol con un dedo, pero que nos han tratado de requete bien, de verdad, muchas gracias, eh, a aficionados mexicanos que están participando. Marvin, a Mario Hernández, qué buen comentario, qué equilibrado, ojalá que Costa Rica levante el nivel para que mejoren el espectáculo, que gane el mejor. Fíjense que, eh, yo también he tenido la fortuna de estar en México, eh, especialmente, bueno, con el club esparerriano, hemos jugado partidos de conca-champions, hemos hecho pretemporadas, eh, dos, dos veces, estuve yo por quince días, ay, qué, qué trato más increíble. Aún recuerdo en Zacatepec, eh, los cañeros, ¿verdad? Estábamos, y, entrenando en la cancha de Zacatepec, y llegó un señor y me dijo, mira, acá a los ticos los respetamos muchos, porque ustedes nos dieron un arquero, no era un arquero, era un arquerazo, se llamaba Emilio Sagot, eh, portero de la selección de Costa Rica, entonces, desde ese tiempo, le estoy hablando de los sesenta y restos, y un señor que llegó a ser que la cancha me dijo eso, y nos respeta, y, y, bueno, México lindo y querido, todo el cariño, todo el respeto a esa gran cultura, ¿verdad? Que tienen. Sí, claro. Y en fútbol, y en fútbol, son apasionadísimos, creen mucho en su tipo, y, y muy exigentes, porque, ojo, que para México hay una presión grande, Marvin, México gana, y a la gente le gusta que gane, y que convence, y que gole, y todo. Sí, señor, sí, señor. Esa es la presión que tienen los mexicanos, y es. Y a veces siento que los medios, los comunicadores, son muchísimo más exigentes, muchísimo, y por mucho que nosotros mismos, Marcos Céspedes, eh, dice Marcos, Marcos Céspedes, que pregunta al profe, ¿tiene argumento en la sele para sacar un resultado positivo? Teníamos también otro punto de vista ahí, que tenía esperanza en la selección, pero sin embargo, después del baile, así lo puso, eh, que nos pegó Panamá, él cree que va a terminar tres por uno, en otro de los participantes. Aquí no vamos a engañar a nadie, aquí no vamos a tapar el sol con un dedo, hay una realidad, tenemos una selección que dista mucho, de la, del Brasil dos mil catorce, que nos puso en lo más alto, indudablemente, y nos colocó en la órbita de los grandes países, indudablemente, la de, la de Rusia, dos mil dieciocho, con Óscar Ramírez, fue un poco menos, pero logró avanzar, eh, un poquito de problemas al final, pero logró clasificar, pero ya esta sí tiene problemas muy serios, ¿por qué motivo? Bueno, pues que ya los los jugadores no son eternos, y porque los relevos no han dado el do de pecho como, como, como hubiésemos querido todos, que es una generación que no han logrado, que no han logrado verdaderamente responder, y por mil circunstancias más que existe, en torno al manejo de nuestras elecciones, mi estimado. Saludo a Luis González, si se puede, dice Luis. Marvin, déjeme contestarle a, a, ay Dios, a Marco, no, que dice, sí, creo que Marco, que si tenemos argumentos para ganarle a México, y a, al amigo herediano Francisco, creo, que nos dice que en herediano me recuerda con mucho cariño, heredia, yo también los recuerdo, y los digo con mucho cariño, es un, un cariño mucho, eh, fíjese que nosotros, eh, los argumentos, o sea, no siempre alcanza con el corazón ganar, no siempre, porque si no en la vida, ese sí se puede, que, que, claro, incluso de modo de México, por cierto, ah, sí, se puede, sí, se puede, sí, a veces, a veces sí, pero a veces no alcanza, porque si nosotros, si el rival pone el mismo coraje, la misma credibilidad, al final juega el que tiene más capacidad, el que juega mejor, y no siempre sucede lo que nos pasó contra Panamá, que fallaron tanto los rivales, por eso yo creo que los argumentos en este momento no son tan fuertes, no son tan sólidos, somos un equipo que en ofensiva casi no tiene vidas en ofensiva, hay jugadores que no tienen el nivel, o sea, que no muestran un gran nivel, que pueden jugar ratos bien, y es muy difícil, o sea, yo creo que Costa Rica en este momento puede ganar, porque en el fútbol se puede dar esa posibilidad, pero no es aquella selección, y eso lo digo, pero yo quisiera que gane Costa Rica, obviamente, y ahí vamos a estar vibrando y cruzando los dedos, pero cuando nosotros, yo oigo incluso periodistas, narradores o gente de fútbol, que cuando juega la selección nos ponemos la camisa de Costa Rica y un tiro de esquina, o un tiro libre de Costa, vamos, Costa Rica, ahora es el momento, o sea, cuando tenemos que recurrir solo a eso, Marvin al centro y al cabezazo, o que contra Panamá se hace un golazo, una jugada colectiva de tres jugadores, cuatro jugadores experimentados, pero eso se hace tan poco, nosotros somos el país que menos opciones ha creado de fútbol, la selección, perdón, en este, en esta con acá, muy pocas, muy pocas, dos por partido contra México, hicimos dos Fernández Amarco, que fue de la jugada contra Panamá, entonces eso, ante una selección, que en su casa genera históricamente es muy fuerte, va a ser muy difícil, pero bueno, la fe, el entusiasmo, también juega un poquito, la otra parte ya es de en el campo, los jugadores, el entrenador, las tomas de decisiones, la inteligencia, el planteamiento, el uno contra uno, al final Carlos Lozilla, mi amigo Ramonense, que es futbolista de Zapriza, de San Ramón, siempre decía, en el fútbol son once, pero al final siempre es uno contra uno, el que es mejor gana. Buen punto de vista, buen punto de vista, sí, el saludo para Carlos Lozilla. Repito, entonces, el partido será a las cinco de la tarde, queremos invitarlos en Colombia, porque tendremos el partido Canadá-Estados Unidos, me refiero a toda la información, el partido de Panamá y Jamaica, y el de Honduras, y el Salvador, que será a las seis y cinco de la tarde, Honduras y el Salvador, un juego increíble lo que ha pasado en Central América, profe, ¿qué criterio se te viene a la mente en relación con el caso mismo de Costa Rica, con el caso de Honduras, y con el caso del Salvador? Bueno, el Salvador creo que hizo un esfuerzo, el director técnico, pero no le alcanza al equipo salvadoreño, pero lo de Honduras también, se abre un signo de pregunta gigantesco en relación con la selección de Honduras. Sí, una cosa importante, Marvin, que hay que darse cuenta que nos pasaron adelante, bueno, los equipos norteamericanos, históricamente México, después vino Estados Unidos, pero la verdad vino Canadá, ya son tres arriba, pero uno de nuestras áreas nos está pasando, hasta este momento, Panamá. Panamá. Panamá, y yo viendo a Panamá con Costa Rica, yo quería que Costa Rica jugase como Panamá, y que también tuviese más definición, pero entonces los centroamericanos nos estamos quedando atrás. Los Honduras es increíble, recordemos el trabajo que hizo Honduras en las Olimpiadas, en Río Janeiro, un equipazo tenían, y uno esperaba más, yo tuve la fortuna de trabajar en el fútbol norteño, o sea, la capacidad, pero a veces se toman rachas, Marvin, en el fútbol, y esto es una cosa increíble, donde no le sale a uno nada, y a veces le salen rachas donde le sale todo absolutamente, yo he vivido las dos, las dos, es increíble, o sea, un partido, recuerdo con la universidad, que necesitábamos empatar mínimo, Marvin, todo el partido jugando, la bola no entró a favor, y en la última jugada, en el tiempo extra, el tiro libre a favor de San Carlos, lo cobró el lateral derecho, que era de Zapriza, Mike, Jordan, Jordan Smith, creo. Ah, Jordan Smith, sí, que estaba en Guatemala. Bernie Scott, que estaba en la barrera, se metió al marco, cuando no tenía, pero él se metió, para taparle, y la bola pegó, pero cuando Bernie iba saliendo, un jugador de ellos, la tiró suavecito, y le pegó en el pie, y se fue al ángulo, perdimos, o sea, ese fútbol, eso a esas rachas, le pasó a Honduras ahora, le han pasado cosas increíbles, porque calidad me parece que la tiene, y bueno, es parte del fútbol, ojalá que Costa Rica, para bien de nosotros, ojo que los últimos dos juegos, los ha ganado, en casa, que es bueno, pero que no es tan sencillo, y eso da un poco, o mucha confianza, eso, eso juega también en el fútbol, eso juega en la vida, y yo dije, que veo a México favorito, pero eso no quiere decir que no descarte, que haya una posibilidad de que Costa Rica busque, saque un punto, o hasta los tres, siempre existe la posibilidad, eso, ojalá, ojalá, sería una gran alegría, para nosotros, una gran celebración, y, y cambiarían las cosas en este, en este, en esta clasificatoria, que este es el verdadero mundial, Marvin, este es el campeonato mundial que estamos viendo, lo que se va a encantar es la, la final que queremos estar, la, la gran final, sí, el mundial de nosotros. El mundial empieza desde que Tonga juega contra, contra, ¿cómo se llama?, Nueva Zelanda, o aquí, Islas Vírgenes juega contra el equipo de, de Aruba, no sé, este, ahí es cuando empieza, ese es el mundial, el mundial es todo, todo, a toda la eliminatoria, lo que pasa es que lo dividimos en dos, porque nos, en dos fases, para que nos quede bien, estábamos viendo la, 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 la copa africana de naciones, que gran nivel, que equipos, que biotipos, que potencia, pero además con demasiada técnica, y con una enorme vocación ofensiva, el, el, el campeonato africano, de verdad, grandes equipos, ese equipo de Camerún, ese equipo de Nigeria, ese equipo de, a ver, Ghana, Costa de Marfil, el mismo Egipto, que me parece que le ha faltado un poquito, marruecos, por ahí creímos que Túnez tenía un poco más, pero muy interesante lo de Sierra Leona, unas circunstancias, y hay un país en el mundo que ha vivido, el mundo de los diamantes, se ha sometido a Sierra Leona en un desgaste terrible, y de, de demasiados asesinatos, de demasiados, este, circunstancias, de extrema pobreza, de crueldades muy grandes, y vea usted, como en el fútbol, le dio un tanque de oxígeno, por lo menos para, para vivir, un poquito diferente los de Sierra Leona, mi estimadísimo profe. Marvin, quiero agregar algo, volviendo al partido de mañana, fíjese que Costa Rica, mi retrocedor de Panamá, contra Panamá, Costa Rica, contra Panamá, curiosamente juega mucho, atrás, buscando las transiciones, pero jugábamos como a cien por cien, cien por hora, a ver, por ejemplo, Galo y Yeltsin, cada vez que tenía el balón, buscaban lanzar rápido al frente para aprovechar la velocidad, y el uno contra uno, tanto de Aaron Suárez, como de Martínez, y cuando sale Galo, y entra Celso Borges, Costa Rica mejora, y porque Celso tiene un poquito más de equilibrio, lo que pasa, lo que pasa es que, un poquito más de manejo, lo que pasa es que, a veces, contra una selección que presione mucho tras pérdida de balón, como lo hace México, cuesta un poco, entonces, esas son las partes que uno dice, viendo, o sea, viendo fríamente, quién juega mejor fútbol, lo juega México en este momento, y bueno, en muchos momentos, ahora, eso, repito, hemos hablado de elementos que podrían incidir, pero que, que a mí me alegra, o sea, porque la mayoría de aficionados que nos han dado resultados, la mayoría es a favor del resultado de Costa Rica, que ese es el corazón que queremos, eso es como que, que un hijo de nosotros tenga un examen y queramos que le vaya mal, nosotros queremos que le va bien, aunque a veces uno sabe que el examen es muy, muy, muy difícil, como se sabe, pero bueno, este, para mí, la fiesta del fútbol es esto, esta magia antes, esto que estamos viviendo hoy, que Dios mediante viviremos mañana, y este, pues siempre soñar, en grande, siempre el fútbol, el fútbol es ese deporte, si vamos a competir contra Usain Bolt, usted sabe que no le va a ganar, pero en el fútbol siempre se cree que podría ser, que hay una posibilidad, y a eso va a pelar Costa Rica, y con mucho esfuerzo, como lo están haciendo los muchachos, con muchas ganas, pero el nivel de Costa Rica no va a variar mucho, yo creo que en cuatro días es muy poco lo que se puede variar después de, pues prácticamente es teoría, lo que se hace es no se ha entrenado, y entonces no se ha entrenado porque no se puede el viaje, pero, pero bueno, esperar, y Dios quiera, digo yo Dios quiera por utilizar un término, pero ojalá podamos hacer un muy buen partido, y que mejore el nivel, no sé cómo, pero puede mejorar, o sea, uno espera que de repente el jugador pico, a veces lo siento que juega con mucho corazón, pero con poca confianza, a veces nos quema la bola, y esa parte cuando llegamos al área rival hay que atreverse, como lo hace Joel, que sí se anima, que sí se atreve, y que sí hace un juego individual, ante la falta de colectividad, de colectividad del equipo, muy importante. Que se la cree. Dice Harold Marín, don Marvin, usted cree que Costa Rica debería volver a sus orígenes con un diez armador en el centro, o eso ya es fútbol antiguo. A mí me encanta el diez, y yo creo que todavía funciona, y funciona en los grandes equipos, con diferentes funciones, pero de qué juega Messi, por ejemplo, de qué juega, este, no sé, tantos futbolistas de nivel mundial, ese jugador que filtra pases, ese jugador que juega detrás de los volantes centrales del rival, que no, que juega entre los defensas y los volantes centrales, ese jugador inteligente para mí tiene, más yo siento que a Costa Rica le hace falta, y entonces todavía muchos equipos del mundo lo utilizan, y eso no se extingue, esos genios del fútbol, por llamarles de una forma, yo creo que pueden estar para responder a lo de, si yo creo que ese diez hace falta, yo creo que sí. Brian, ¿cómo ve a Brian de salida en el azteca? Bueno, Brian, para que usted tenga a Brian, que es un jugador de lo que es común tener un entrenador en el campo, ¿estamos? Pero Brian puede jugar si bien acuerpado, si tiene jugadores que corran mucho, digo, corran cuando no tenemos balón, o sea, pero si ponemos a Brian a marcar, le va a costar, porque perdemos un tipo que con el balón puede hacer diferencia. Se dice que los grandes jugadores aparecen en los momentos claves, revisemos la participación de Brian Marvin, o sea, ha aparecido en momentos claves y bien, ¿verdad? Porque ah, que se le encontró frente al marco, no se le encontró, él llegó porque sabía, intuía, y definió bien, que tampoco es tan fácil, en Panamá notó, no sé, otro partido, o sea, ha sido un jugador, ha hecho pasos, goles, en el poco rato, ya no tiene el despliegue físico, eso lo sabemos, pero tiene cosas interesantes. No sé si desde el principio, no creo que se atreve el entrenador, pero bueno, aprovechando ese factor psicológico, puede decir, me la juego con todo desde el principio, ¿verdad? Porque, o sea, a ver, ¿qué es más fácil en México? Ir con el marcador a favor y resolver sobre la marcha, o ir con el marcador en contra y fracaso y guiarlo. Entonces, ahí es, esa es la parte linda del entrenador, para mí me gusta, que es pensar, imaginar qué hago, ok, me la juego, voy con Brian porque terminó jugando bien, tacatacata, o no, porque el medio campo de México no lo va a dejar tocar la bola, ¿verdad? Por ejemplo, porque aprieta mucho, porque presiona mucho, entonces lo desgasto, todo lo dejo para el manejo. Ahí el técnico, yo me imagino que tiene todo eso ya en su cabeza claro, para buscar, y ahí es la intuición, es el manejo de la inteligencia del entrenador y la capacidad para resolver sobre la parte. Esa es la parte, no, no es sencillo, porque si México, México tiene, el fútbol de México, Marvin, es el fútbol moderno de presión tras pérdida de balón, o sea, no te dejan pensar, te muerden, te rinconan, pero cuando la ganan, México casi no la pierde, tiene buena posesión de balón, saben tener, tienen buena contra, ellos tienen un déficit, para mí el juego aéreo no es tan bueno, entonces tienen que buscar mucha combinación, pero tampoco es, estamos claros que es Alemania o que es Brasil, pero para nuestro medio, ese es México, sin embargo, tiene un elemento, la presión juega, la presión puede jugar en contra, puede jugar en contra, y muy buenos jugadores se pueden ver desdibujados o baja su nivel por el factor emocional, que es que hay que ganar y ganar, y eso a veces distrae un poco, hace que el jugador se equivoque mucho, y eso es lo que Costa Rica va a estar atenta, ¿verdad? Porfe, uno siente que en los últimos años México respeta mucho a Costa Rica. Sí, sí, ha cambiado, o sea, ellos hablan, incluso la prensa, ya no es aquel, no falta alguno, pero sí, yo creo que hay un respeto porque los jugadores nuestros se lo han ganado también, ¿verdad? Han sido algunos compañeros en el exterior, y Marri, dígase lo que se diga, lo de Keylor Navas, lo de Duarte, lo de Brian Ruiz, lo de Pablo César Wanchoff, en su momento, que no son tantos, pero es que no es tan sencillo jugar en Europa, pero ellos saben que tenemos, hemos tenemos y hemos tenido referentes de primer nivel, o sea, me lo he hecho contar, eso es quizás para mí, cuando estudié en Brasil, el señor José Agnelli me decía, mira, cuando arme un equipo, busquese el mejor portero que usted pueda, después busque los días que siguen a ver cómo pueda, entonces me decía, mira el Flamengo, le estoy hablando de los años 86, por ahí, un equipazo, Sócrates, Sico, Edinho, Mossel, pero ¿quién es el arquero? Ombaldo Fillol, de la selección de Argentina, campeón del mundo, el Santos de Pelé, ¿quién es el portero? Rodolfo Rodríguez, portero de la selección uruguaya, y así, y Costa Rica tiene, para mí el mejor portero del mundo, en Keylor Navas, que da una seguridad, una garantía, que hasta los que no creían, terminan creyendo en aquella personalidad, esos son puntos, no es impensible, pero ayuda mucho, a partir de ahí, vamos ganando un poquito, que sabemos que, incluso para el rival, yo sí creo que pesan ese tipo de jugadores, no es igual que usted meta en ciertos momentos del juego a Brian Ruiz, para el rival, con todo lo que a veces devaluamos, o a veces con verdad, meter a Brian Ruiz, que meter a un muchacho, que está empezando a hacer sus primeras herramientas en un gol, entonces, esos nombres tienen un peso a nivel futbolístico. Profe Gabriel Mora, le pide una opinión sobre Aarón Suárez. Aarón es un jugador, primero, que me gusta, tiene buena movilidad, tiene muy buena técnica, pequeñito, habilidoso, pero sabe utilizar su cuerpo, tiene buen pase filtrado a veces, y es un gran luchador, y no le ha pesado la camiseta, me parece que es un jugador que tiene buenas condiciones, y que este proceso le está ayudando a figurar más, normalmente en los partidos que ha hecho con la selección, me parece que lo ha hecho aceptablemente, para el nivel que él tiene, pero tiene muy buenas condiciones, me parece, pero repito, insisto, a mí no me gusta ver, para el amigo que decía, de jugar con 10, ese me parece que es el puesto de Aarón, no tirado a la banda, pero es un jugador, además, por ser pequeño, ese tipo de jugador es muy difícil de marcar para los defensas, porque juegan con el centro de gravedad bajo, y saben mover la cintura, esos jugadores son complicadísimos, porque si les entras muy fuertes, puede el árbitro pitarte faltas, es un jugador, y ha hecho sus goles, así que, es un muy buen proyecto de jugador, y lo que he visto es que no le pesa la bola, no, por usar un término, es que en el fútbol se usa, pero no lo puedo decir acá. No se arruga, no se... Ese, gracias, Martín. No se esconde, digamos, profe, no se esconde. No, no, eso por lo menos hasta ahora lo que he visto, y eso me gusta. Sí, sí. Profe, sí, si yo le digo, Ochoa, Sánchez, Araujo, Moreno y Gallardo, ¿cómo es esa línea de cuatro del equipo de México? Sánchez, Araujo, Moreno y Gallardo, aunque el director técnico siempre hace cambios para todos los partidos, difícilmente se va a jugar la misma formación que actuó frente a Jamaica, pero digamos, los centrales posicionales, los laterales que apoyan bastante bien, se incorporan, ¿cómo analistas la línea? Sí, me parece, son dos centrales muy bien posicionados, que conocen muy bien la función, que generalmente no juegan, juegan muy simple, Marvin, juegan, usted los ve, y no son centrales que se complican, no hacen una de más, ellos tienen claro su función, saben que la primera función de ellos es defender, es estar muy bien posicionados para que no sufrir a la contra, deben haber estudiado Costa Rica, saben que Costa Rica a veces se brinca la media, la media cancha, buscando balonazos a las espaldas, Panamá nos cogió muy bien eso, prácticamente solo una que ganó Joel, pero lo cerraron muy bien, ellos lo saben, no son tan veloces, me parece, y los laterales son buenos laterales, no son extraordinarios, pero me parece que marcan muy bien, y tienen claro, y saben que van a la ofensiva algo, a veces van por dentro, a veces van por fuera, me parece que ahí tienen una buena línea de cuatro, segura, sobre todo que juegan generalmente, Marvin, una de las características, veámoslo, son jugadores muy concentrados, que a veces, por el tipo de fútbol que juega México, deja mucho espacio, ojo, deja mucho espacio a sus espaldas, esa es una arma, una herramienta, para decir, más bien, termina herramienta, que yo me imagino que Luis Fernando Suárez ha estudiado mucho, ¿verdad? Porque México, con la posesión de balón, ¿a dónde para el equipo México? Cuando atacan, media cancha, ¿verdad? Para allá, media cancha, sí, claro. Y usted tiene a un Joel y le manda un balonazo, no lo va a alcanzar, además de que es que Joel tiene algo, no es solo velocidad, es muy bueno el uno contra uno, además tiene definición, es un jugador que, o sea, póngale la firma, como dice, como decía don Parmenio, que va a inquietar y que le va a dar trabajito, si lo alimentan, le va a dar trabajito a esos laterales o a esos centrales mexicanos. Profe, para ir cerrando el espacio de hoy, Rodríguez, Carlos, los volantes, que son tres, Herrera, que juega en el Atlético de Madrid, y guardado, el experimentado, podría ser esa la línea de tres, luego Antuna, un buen un buen media punta, que normalmente abre por la banda derecha, Funes Mori, quien podría ser el titular, y Vega por la izquierda, en el equipo de México. Alexis Vega. Alexis Vega, sí. Marvin, los volantes centrales son muy buenos, o sea, Herrera, el nivel que juega, sí, y guardado, son jugadores que saben lo que llamo yo el juego, tienen el oficio, la tienen muy clara, son aquellos jugadores que saben cuándo apretar, cuándo bajarle ritmo, cuándo meter ritmo, o sea, las que no se equivoquen, repito, y quizás no son tan grandes los recorridos, por ejemplo, de un guardado, pero sí, sí tienen un muy buen posicionamiento, saben darle salida, saben cuándo venir atrás y meterse entre los centrales para formar una línea tres, saben cuándo jugar en corto, cuándo lanzar a los costados, y invertir ese triángulo cuando está en el ataque, me parece que son jugadores así interesantes. Y recuérdeme el nombre del centro delantero, Marvin, es que Funes Morey. Sí, es un jugador quizá Funes Morey o Raúl Jiménez, ¿verdad? Sí, sí. Pero digamos Funes Morey, que muy seguramente es el que vaya a actuar. Sí, sí, un jugador fuerte, es un jugador que sabe cubrir el balón, es un jugador que tiene muy, muy buenas condiciones, de mucha movilidad inquieto, y los de los costados son muy buenos en el uno contra uno. Así que, pero Funes Morey le ha costado un poco, me parece esto. No es tan, quizá tan goleador le ha costado su técnica en este tipo de partidos. ¿Por qué? Generalmente es un jugador muy referenciado y no tiene los recursos que tenía, por ejemplo, para decir un chicharito, un tipo de jugador de esos más escurridizo, más habilidoso. Pero, pero es el jugador que sabe abrir espacios, que sabe moverse a los costados, que es fuerte. Me parece que ellos también, pero más que todo, eso es el colectivo que ellos hacen. Su equipo compacto, es un equipo que presiona tras pérdida generalmente, a veces arriba, a veces regresa al bloque, pero es un equipo que tiene siempre buen trato al balón. Es como, vamos a jugar bien al fútbol y ellos lo intentan siempre. El posicionamiento, no son tan a la contra, aunque la tienen, tienen transiciones buenas, pero son más de posicionamiento, más de fútbol colectivo, bien jugado, de combinaciones. El equipo en general, con buenos jugadores, con jugadores de un nivel bastante aceptable para, para nuestro medio, y algunos de hecho juegan en muy buenos equipos a nivel internacional. Profe, agradecer muchísimo a nuestro, a don Ronald Segura, de Café Segura, quien a partir de las próximas horas, del próximo programa, ya será nuestro patrocinador. Le damos la más cordial bienvenida a Café Segura. Nos sentimos muy orgullosos. Lo mismo que Electrotec. Gracias, Graving Morales, el gerente general. Un abrazo muy especial para ellos y, de verdad, un saludo muy especial para todo el personal de Cicadex en San Juan de Tibás y, por supuesto, recordarles que entre todas las personas que participaron, estaremos haciendo la rifa para sacar un ganador del balón profesional Pioneer y, además, de la taquera, que estará siendo entregado el próximo jueves en las instalaciones de Cicadex en San Juan de Tibás. Pero estaremos contactando al ganador, así es que sepan que verdaderamente esto es transparente, que esto es prístino y que el que se lo gane con la tómbola inclusive que tenemos, gracias a todo ese servicio tecnológico moderno, estaremos brindando, estaremos indicando el ganador y lo estaremos contactando nuestra productora de Esmeralda Estudio, a quien agradecemos muchísimo. Gracias a Aarón, gracias a Hazel de Esmeralda Estudio, quienes están esta noche brindándonos todo el respaldo desde el punto de vista tecnológico del contacto al aire, mi estimado profesor Marvin Solano. Sí, Marvin, el agradecimiento para los patrocinadores, para los amigos, pero para los miles hoy, hoy, la gente se ha conectado y están con nosotros, a veces diferimos, a veces, obviamente, nos equivocamos en nuestros planteamientos, pero me encanta con el respeto que escriben las personas, Marvin, que personas más respetuosas, me encanta que nos escriban de México, de Estados Unidos, de Panamá, y yo creo que esto es lindo, vale la pena el esfuerzo, así que ese agradecimiento extensivo a Natalia Sánchez, de Mercadeo y Comunicación de Cicadex, y que es la mejor de las suertes, el que disfrute, es que, es que, Marvin, yo creo que todos somos mejengueros aquí, ¿verdad? De hecho, de hecho. ¿Usted conocía a alguien que no haya jugado mejengue en la vida? Cuando lo conozca, me lo presenta, pero bueno. Sí, 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 en serio. Ahora hay poco, sí, claro que sí, pero bueno. Estaba pensando que, este, el padre Walter Aguilar, yo dije, no, ese no mejengueaba, y claro que recuerdo. Era buenísimo mejengueando. Acosta jugando, o sea, el padre Orlando Navarro, estoy hablando de curas, imagínate, todo mundo juega fútbol, es más, este, el otro día había estado un candidato atajando penales y toda la cosa, pero, con la bola Pioneer, con la bola Pioneer, este, lo va a disfrutar más, Marvin, de verdad, es un balón, una delicia, es más, voy a ver si puedo escapar, mentira que le entregan la bola, porque yo creo que vamos a anunciar hasta. A ver si los acompañamos, al ganador, sí, claro. Al gato y una buena fotografía para que la gente lo conozca, y que, y, y, y que haga una seriecita, a ver, y si no, esa bola, ¿quién es la magia, Marvin? Si usted no puede hacer series, si hacía, si hacía diez, con esta va a ser veinte. Pero, profe, yo les puedo asegurar a usted que le pega un patadón para arriba, en el centro de la cancha, y yo todavía la bajo con el empeine todavía, y queda ahí como, como decíamos antes, como en una boñeca todavía. Gracias, Randall Solís. Uy, con Randall, si es Randall también el ex futbolista, bueno, y con la dirigente, entrenador de punta arenas, y si no, el, el otro Randall, es que vemos tanto de nombres. Claro, claro. Pero bueno, feliz Marvin, que, que dicha, que, y, que disfrutemos del partido, Marvin, al final, es un juego. Que no sufremos tanto, mi querido profe, porque qué cosas, ah. Sí, sí. Qué cosas, sí. Un, uno, ahí tenemos que ubicarnos, y ahí sí, es eso. Ahí va a ver que estar con, con los dedos cruzados, mucho rato, y, y, y bueno, pero, pero al final es un espectáculo, que Dios ojalá, nos dé a todos la posibilidad de ver, y de disfrutarlo, y, este, pues muchas gracias, y nos vamos a ver muy pronto, ¿verdad? Sí, sí, sí. En cualquier momento tendremos un podcast. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo muy especial, gracias a todo el personal Columbia, y a las plataformas, este, este programa se produce, gracias, eh, a todos ustedes, por nuestro Facebook de Columbia, por la plataforma del Facebook de Columbia, estamos ya en Spotify, estamos en YouTube, ahí nos pueden, nos pueden buscar, y también les anunciamos a todos ustedes que en las próximas horas ya estaremos en Instagram, eh, ya formalmente, gracias a, a nuestros productores, que es Esmeralda Estudio. Así es que, un abrazo, profe, un abrazo para toda, para todos ustedes, y a ver cómo nos, cómo nos va el día de ayer, en el estadio, el día de mañana, en el Estadio Azteca. Que la pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.